¡Suscríbete con tu voz! Alimenta tu alma, con tu danza al canto Libera el movimiento, déjate llevar Continuos de un rato, vestido y sonido Siente el avanzador y el divino ¡Suscríbete al camino! ¡Alma! ¡Suscríbete al camino! ¡Bailo todo en este momento! Mientras bailemos, esto es nuestro templo Raya, baila en el templo Raya, baila en el templo Raya, baila en el templo Ni que más no hay, es mi ejemplo Raya, baila en el templo Raya, baila en el templo Raya, baila en el templo Siente el amor que tú vas a dar la centro Desconecta tu mente Para de pensar Despierta tus raíces Para vacilar Vuelve, vuelve tu cuerpo como en un temblor Desentierra tus piernas, peale al tambor A tu pueblo viva tu brazo, el mestizo latino Sienta la masa, tu vida divino Que si ya no sabía que el viento Toma tu sangre por tu sacrificio Vale, no vuelve este patito Bailamos el truco con el templo Y baila, baila tu mano del templo Baila, baila tu mano del templo Baila, baila tu mano del templo Fiquen mucho más de su ejemplo Baila, baila tu mano del templo Baila, baila tu mano del templo Baila, baila tu mano del templo Sienta la masa, tu mano del templo A ver, a ver esas palmas Se viene, se viene, pan pan Pan, pan Pan, pan Tau! Uh! Uh! Jey! Jey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!